Ya estamos de regreso, 5.59 de la mañana, ya estamos arrancando y cada vez, mira, se va asomando poquito el sol por allá. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Oigan, este, a ver, ¿qué les parece si yo les digo que tal vez en las próximas horas, muchas de las próximas horas? Así es, de pandemia pasamos a una endemia y hablando de otros temas, lamentablemente hallaron más cosas clandestinas en el estado de Colima. Ya suman 19, por todo dejar atrás a una mujer y a su hijo agonizando, no le importó dejar atrás a una tercera persona que sale más. Es muy peligroso, pero bueno, hablando justamente de las escuelas, tenemos que mencionar que los encapuchados una vez más tomaron la dirección general de CCH. Es larga, pero la información nunca deja de fluir. ¿Qué pasó mientras usted dormía? Pues adelante con tu reporte. Muy buenos días, Oscar Mendoza. ¿Cómo estás, Nina, Dani? Les saludo con mucho gusto. Como bien lo dices, pues la información nunca deja de fluir y por lo pronto, pues vamos. Y hay que decirlo en Hechos Primera Línea, lo escuchamos y estamos atendiendo su denuncia a través de nuestro... Y de seguro muchos de ustedes que nos están acompañando en Hechos Primera Línea, el día de ayer se tuvieron que comer como yo un bolillo para el susto. ¿Por qué? Porque cerca del mediodía, pues o no. El mediodía continúa y unas gotas no nos caen nada mal. ¿Te acuerdas que hace una semana o hace unos días platicábamos de que ya en Hidalgo salieron con el Santísimo incluso a rezar y a pedir para que lloviera? En el estado de Hidalgo se vive una sequía extrema. En el 70% del territorio mexicano, si bien sí se vive una gran sequía, por eso es la alerta en gran parte de nuestro territorio mexicano, pero en Hidalgo sí está extrema la cosa. Bueno, pues parece que el milagrito está en puertas. Es importante también potenciar la captación fluvial al respecto, ¿no? No solamente decir que bueno, que bueno, se está limpiando el cielo, se está cayendo la lluvia. No, captarla para poder utilizarla en ahorros, ¿no? En diferentes situaciones. Y de lluvias, Nina, vamos a pasar a incendios, porque continúa este incendio forestal en Tepoztlán, allá en Morelos. Está controlado a un 90%. Hay más de 100 incendios activos en por lo menos 23 estados. Y si nos enfocamos aquí en el mapa, en Chiapas, es el peor estado porque... Bueno, y justamente hace unos minutitos, como bien lo decías, informó el gobierno de Puebla la detención de René N. Y hubo bastantes inconsistencias en su declaración. Sí, y toda mano dura, si es que la justicia la encuentra culpable, ya basta. Ya basta de que la impunidad siga reinando. Ya basta de ver a familias destrozadas, a padres y a madres sufriendo por ese tipo de situaciones. Ya basta. Una mujer pidió ayuda tantas veces para poner fin a las golpizas que le daban en su propia casa. Pero lamentablemente el agresor terminó con la vida de Lupita. Nina, la violencia doméstica en nuestro país aumentó casi 29% en los últimos cuatro años. Pasó de 200 hombres, pero el problema es cuando les dices, a ver, señores caballeros, vayan y denuncian. ¿Qué te dicen? No, ¿cómo crees que voy a llegar a decir yo que me están pegando? Ahí están las instituciones también para ustedes, señores hombres. Los deportes desde la primera línea. Los deportes, no, las águilas de la primera línea. Compañeras, ¿cómo están? Hablemos, por favor. Muy bien, muy bien. No, pero primero hay que hablar del favorito. Bueno, hay que hablar. Está bien, hay de todo un poco, ¿no? Depende, ¿quién es el favorito? Es el campeón del mundo, seguramente. Adelante. Sí, sí, vamos a arrancar con la información internacional. Y justamente hablando de Lionel Messi, porque resulta ser que el día de ayer el astro argentino... Justamente en Hechos Primera Línea les estuvimos comentando la situación que se vive en El Paso, Texas. Estaba en estado de emergencia por la cantidad de migrantes que había. Pero no solamente vemos la situación en la frontera norte de nuestro país, también hay una situación muy recorrente en la frontera sur. Nina, me quiero detener un segundo a darle las gracias a Marcela, darle las gracias a Esperanza, darle las gracias a todas esas personas que han utilizado nuestra herramienta de WhatsApp para acercarnos a esa denuncia y que nosotros lo hagamos justamente... Bueno, que llamemos a las autoridades para que hagan su trabajo y nosotros lo podemos transmitir a nivel nacional. Muchísimas gracias por acercarse. De eso es Daiva, la denuncia ciudadana. Es gente que sabe que Primera Línea... Cada persona, ¿no? Cada evento, pues es el tuyo, es tu matrimonio, es tu día especial y tú tienes que decidir con quién lo quieres compartir. Porque sí, definitivamente los niños son adorables, son ocurrentes, causan muchas risas, pero también, pues, incidentes. ¿Tú qué opinas? Yo también entiendo la posición de la mamá que dice, si no invitan a mis niños y no son bienvenidos, pues yo tampoco voy a ir. Si donde no sean bienvenidos, yo no voy a ir. Pero bueno, vamos a escuchar qué opinan las personas. Están las opiniones divididas. Y fíjate que en redes sociales también está completamente el debate abierto. Dice Georgina y dice... Pues es que un niño es un niño, ¿no? Las chilis dice... No, niños... Justo un acontecimiento, una vez que fui a una boda, me tropecé y causé un accidente porque un niño no vía a un pequeñito y los dos íbamos corriendo, nos tropezamos y nos caímos. Y como eso, pasan en muchas. Así que, pues, ahí está la pregunta sobre la mesa. De verdad veo cantidad de mensajes polémicos, uno más que otro. Sí, están con todo. Pero bueno, niños o no niños a la boda, Pablo de Rubens. Mira, desde mi punto de vista, me parece que las dos partes tienen todo el derecho de decir no van niños y también la señora decir, oye, no aceptes a mis hijos, no voy, bienvenido. O sea, creo que a veces como que no es parte importante. Así es que, ¿qué les parece, dos de lleno? Porque lo prometido es deuda, ¿no? Y no quiero alargar un poquito más para platicar sobre los horas. No se vaya a quebrar nuestro cristiano. Fernando está chandeando, viene con la cabeza en el partido, quizás está un poco caliente. También, ¿qué imprudencia de este auxiliar de acercarse de esa manera? También creo que no es el espacio, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero al final del día, esos detalles, pues, de repente, juegues donde no ves que tengan este tipo de asma. Creo que los dos tienen razón, ni muy, muy, ni tanta. Bueno, dos hay punto medio. Punto medio. Así nos vamos. Bueno, pues ahí está. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan un buen día. Y bueno, ya, ya llegamos al final de Hechos Primera Línea. Así de rapidito. Que tengan un bonito día, váyanse. A ver, eso. Eso, nos vemos mañana, miércoles. Buen día.